Como un anuncio valorable y consentido de crecimiento urbano ha sido definida la gestión municipal que con la anuencia de Carabineros y del Ministerio de Bienes Nacionales, además de un particular, permitirá avanzar en la circunvalación bellavista, uniendo así el sector poniente y oriente de la ciudad por la zona sur de Ancud. Céline Barría, representante del Centro de Estudios CERCAP, sostuvo que la apertura de este tramo de calle bajo la modalidad de una vía urbana intermedia es un avance en lo urbanístico, pensando además que es una opción futura válida para el acceso al nuevo hospital de la ciudad y la proyección de conectar esta nueva zona urbana a la Ruta 5 a través de Caicumeo-Lajas Blancas. Esto es una muy buena noticia en el sentido de cómo Ancud en una planificación territorial y cómo se ordena esta ciudad, se puede tener un tránsito fluido, un tránsito en términos de alta velocidad, no solamente para vehículos de carga, sino también para la gente que permita un tránsito fluido para el hospital, para el sector de Lechagua, para el sector de todo el sector del península de Alcuy y no tenga que pasar por el centro, Calle Pudeto, Almirante de la Torre, descongestionar, ustedes saben lo congestionado que está la ciudad, y se meterían todos los semáforos y los tacos que están hoy día en la ciudad centro, pasarían directamente del sector de Bellavista, del sector que ustedes conocen como Fátima, primero de mayo, sobre el caso Lechagua, y toda la península de Alcuy directamente hacia el sector de hoy día Caracoles, incluso con la posibilidad de salir el día de mañana, igual se está avanzando ese tema, igual estamos preocupados, en este caso como institución de ese tema, de una entrada y salida por Lajas Blancas, pero a través de un pavimento asfáltico, imagínense, esto es una ciudad. El anuncio realizado por la municipalidad durante esta semana, no obstante, debiera apurar la adecuación del plano regulador comunal que tiene una data de casi 30 años de atraso, presentando ello una piedra de tope para la planificación urbanística de la ciudad que se requiere, en su opinión, como algo urgente, teniendo en cuenta que Ancud será la primera ciudad de Chilué de tener habilitada una doble vía cuando este proyecto comience a ejecutarse. El presupuesto municipal de Ancud son de 28 mil millones de pesos, y de estos 28 mil millones, un poquito más, hay 60 millones asignados a la primera etapa de la actualización del plano regulador de Ancud, y significa la imagen objetivo, que es la primera etapa, son 60 millones que ya están asignados, esperemos que a través del Servio se pueda seguir una segunda etapa inmediatamente, pero es un avance, yo creo que en este caso el alcalde Carlos Gómez, terminando su periodo, debería dejar zanjado inmediatamente la otra etapa, que es ir avanzando en un plano regulador más estructurado. Así que invitamos a la comunidad a estar no solamente atento a todas estas señales, sino también a trabajar en exigir, en demandar, y en participar en el plano regulador que tanto necesitan, pero son buenas noticias que hay que ir relacionándolo con el presupuesto municipal, relacionándolo con una futura entrada y salida por la Javlanca, y también, cierto, con lo que estamos anhelando, que con la posibilidad de que se construya esta carretera de Olivía, que pasaría, cierto, y pasaría a ser el eje carretera panamericana de Olivía, la Javlanca y esta nueva estructura que obviamente dinamizaría el tránsito en este sector que es tan importante, y para llegar al hospital y toda la península del Cuy, igual sería beneficiada para un tránsito fluido hacia la carretera. El representante de CERCAPO sostuvo que se hace necesario que la comunidad promueva advertir a estas nuevas oportunidades que se generan siempre y cuando las autoridades comunales estén a la altura de asignar a este tema como una de sus prioridades en la gestión en beneficio de los habitantes de esta ciudad.